hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal voy a un especial de seis fragancias para enamorar entre un listado que había ido subjetivamente dándole una conclusión hacia cada fragancia y un punto a favor o en contra hasta este tipo de aromas seis fragancias que han sido fenomenales con un rendimiento muy muy pero muy bueno y la primera fragancia de la creación de tom for con ford no and practice esta fragancia de ton ford en su cálido especial con ese toque de manera de madera es una fragancia fenomenal que se cautiva para generar cumplidos por doquier es una fragancia que en relación a lo que estamos hablando de calidad y precio está bastante bien aunque tom ford sabemos que siempre va a ser fragancias de muy buena calidad pero en son por no and practice muchos han dicho que la fragancia casi no dura en la piel y no debería ser de una casa de tono yo la considero que si me ha generado cumplidos y especialmente tipos de cumplidos donde uno se queda sorprendido por el tipo de fragancia que es es una fragancia que no más mente se lanzó en el año 2017 y ha tenido si chuan tiene gal galvano jazmín sándalo cedro ébano amberwood más que todo una fragancia amaderada posicionada como chipre longevidad la puedo considerar cinco horas una estela moderada no pasa más allá de eso lo que sí es que es una fragancia ya para gente más madura entre los 30 en adelante de años yo tengo 26 y la uso perfectamente porque me gusta descubrir nuevas fragancias y puedo considerar que para las personas que les guste ese tipo de aromas que va entre lo calido especiado y lo amaderado a lo fresco la pueden usar personas entre los 23 en adelante pero únicamente si están anuentes de lo que es este tipo de fragancias como la que es stoneford noir and tracksuit siguiente fragancia y es fenomenal es una fragancia exquisita muy buena casi todos me preguntan por ella y es coach forman de caballero que puedo decir de esta fragancia únicamente una fragancia especial una fragancia que se ha acentuado también entre lo amaderado pero a la vez genera algo aromático y tiene una nota que a mí me encanta de lo que es la pera la pera en esta fragancia trabaja también y le da un corte a esta fragancia muy diferente a muchísimas 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 fragancias que están hoy en el mercado de las fragancias es una fragancia muy especial salida de pera bergamota naranja toronja cardamomo cilantro geranio vetiver gamusa y anguildo longevidad es muy buena me dura fácilmente las ocho horas una estela que puede ir entre lo suave a moderado por lo menos en mi tipo de piel grasa a mí me va la estela moderada y me dura perfectamente bien un lapso de trabajo al principio yo siento que es como un recuento de lo que son muchas notas pero le logro sentir lo que es un suave y elegante aroma de lo que son esas notas muy afrutadas y pimentosas muy modestamente es muy exquisita y si la quieren adquirir a ciegas adquírenla es una fragancia fenomenal que se acentúa bastante bien en cualquier tipo de piel coach formal siguiente fragancia y también muchos la conocen bastante buena sabrosa su aroma entre lo cuero es fenomenal y es valentino guamo intense no sólo el diseño fenomenal su tableta en color metal negro su atomizador el diseño es indiscutiblemente una belleza de frasco se han tomado la dedicación el esfuerzo tiempo de crear algo que acentúe y llame la atención ante cualquier visualización fragancia que aunque tenga ese toque entre lo abanillado generando lo cuero y lo floral muy levemente tiene lo atalcado muy suavemente para mí es esa típica fragancia donde la podemos usar tanto en invierno como de noche y en otoño porque no una de sus notas muy buenas es el iris y la otra la esclarea considero que el iris y la vainilla con el cuero es lo ideal de esta fragancia después de esas tres notas no le logro percibir o no logro adentrarme hacia la fragancia para ver qué más le puedo descubrir en ella para mí únicamente son esas tres notas y nada más son las que dan el performance son el que dan la estela y la longevidad longevidad fácilmente 8 10 horas con una estela que puede ser moderada hasta llegar a lo pesado es una fragancia un poquito cara alrededor de los 60 dólares se puede lograr conseguir la presentación de 100 ml algo muy bueno de esta fragancia es que para esas personas que desean algo diferente que tenga algo floral como no es lo y el iris pero masculina este es el tipo de fragancias que ustedes deben de comprar muchos le dan un inicio muy similar a dior home para mí es algo mejor que dior home el inicio pero dior home si la siento un poco superior a lo que es valentino guomo intense ya por poseer algo más adentro y más profundo a descubrir sobre esa fragancia valentino guomo es bastante bien y se va desvaneciendo un poco esas primeras notas para ir dándole un toque más suave y suave a la fragancia evoluciona pero no una evolución para bien sin una evolución que se va a ir matando la fragancia poco a poco valentino guomo siguiente fragancia indiscutiblemente esta fragancia es muy buena y genera cumplidos por todo quiere es una fragancia que a las chicas les encanta y es prada la prada dom está muy bien posicionada y es muy bonito su frasco encontramos bueno la mía es una presentación de 50 ml un cap muy bueno bastante pesado optimizador gris cuero o cuerina y adentro un plateado wow esa fragancia ahora yo sé por qué a las fragas este tipo de fragancia les encanta a las damas a las mujeres porque tienen una salida que va entre lo ambarado yo les siento un toque mentolado suave sé que no lo lleva porque posee otras notas pero sé que la francia posee otro tipo de notas que le puede dar esa sensación me recuerda a un inicio un poco lo que es eros de versace pero muy diferente solo el inicio el primer spray sentimos ese esa similitud entre eros de versace pero después entre la madera y lo fresco especiado esta fragancia le da un toque entre lo atalcado y lo floral para hacerla una fragancia chipre amaderada fenomenal para mí una fragancia que se puede utilizar versátilmente para días fritos calor pero con moderación y de noche la utilizamos pero no va a ser un performance que nos vaya a dar un asombro o vaya a llamar la atención a esa persona que queremos llamar la atención es una fragancia generadora de cumplidos a todas las chicas les encanta al igual que la fragancia anterior de valentino gomo intense posee la nota de iris interesante porque zanahoria pimienta cardamomo neroli corazón violeta hierba iris geranio pachuli cero ámbar y sándalo creo que el iris en muchas fragancias se va acentuando muy bien y va generando que le demos como un clic a ese tipo de notas y busquemos las fragancias de que tienen iris para saber cómo tienen su aroma porque me he dado cuenta que este tipo de fragancias que van entre lo floral y poseen el iris y otras la violeta hacen que las fragancias amen amen las mujeres por sentir un aroma diferente a lo que están acostumbrados a percibir en lo que es un caballero es una fragancia muy bien posicionada a mí me dura seis horas con una estela que va a ser moderada no va a ser suave por lo menos para mi piel y en otros pesados y se aplican 78 atomizaciones fragancia que la pueden utilizar alrededor de 20 23 años en adelante hasta 40 años muy bien creo que va a acentuar muy bien entre esas en ese tipo de edades porque si impresiona pero es muy diferente entre cada persona la opinión de muchas personas de ciertas edades a otras edades me ha llamado la atención que prada long hace que sea muy diferente y evoluciona en cada persona muy diferente prada la 1 siguiente fragancia y esta fragancia es fenomenal entre lo almizclado y lo floral hace que esta fragancia le dé un toque amaderado muy suavemente pero moderna muy sofisticada y es creed green irish tweed esta fragancia lo amaderado lo acuático lo cítrico y lo sónico la hacen una fragancia que donde vayamos vamos a llamar la atención y las mujeres les encanta creed green irish tweed ellas arman esta fragancia les encanta porque es un aroma entre lo maduro pero a la vez lo fresco entonces tenemos esos dos de ese rango de dos tipos de fragancias en una sola fragancia días aman eso es una fragancia utilizar en verano para mí versátil en todo todas las épocas yo rompo el protocolo y las uso y las pruebo y es muy interesante porque desde 1985 esta fragancia ha generado cumplidos a todos los hombres por las damas y lo más curioso que también posee lo que es el iris y la violeta iris cedrón hojas de violeta fondo de sándalo y ámbar gris se dan cuenta todas las fragancias que casi tenemos aquí tienen el iris y otras violeta no sé por qué llama tanto la atención este tipo de fragancias a las mujeres será porque les da un toque más dulcito suave un toque floral suave o femenino pero a la vez las hacen masculinas por poseer las otras notas como maderas no lo sabemos pero sabemos que estas joyas llaman la atención y enamoran a cualquier mujer es una fragancia con longevidad de más de 12 horas a mí yo me la aplicó hoy el día de mañana me quito mi camino el día de hoy en la noche me quito mi camiseta mi camisa y al día siguiente la pongo para en el depósito para que le den una lavada y todavía puedo percibir su aroma bastante penetrante y con estela es fenomenal esta fragancia moderada entre su estela y se puede conseguir alrededor de los 130 35 40 dólares y lo más caro que podemos pagar es iran marcus y lo blog me de ellos y pagar el precio aunque en amazon ahorita se puede conseguir en 195 dólares y es totalmente auténtica es una fragancia fenomenal y muy clonada por muchas casas perfumeras para las personas que les encanta ese tipo de aromas que entre lo maduro pero lo fresco siento que esta fragancia puede ir muy bien ante cualquier edad yo le pondría 18 hasta donde las personas me estén viendo el menor hasta el mayor no hay ningún problema con este tipo de fragancias las mujeres aman aman creed green art street en cualquier tipo de persona es fenomenal cualquier consulta de creed green art street déjenos saber en la sección de comentarios y la siguiente fragancia es generadora de cumplidos pero su precio es bastante alto y yo tengo lo que es homage interlude man lo primero que van a notar es el cap que es muy diferente a lo que son las verdaderas que él nos vende porque la mía es un tester que gustosamente me la obsequiaron y tenía aproximadamente un poco menos de la mitad y homage interlude man es fenomenal para mí es una fragancia que lo amaderado con oriental la hacen una magia en aroma para contener lo balsámico lo fresco pero a la vez lo ámbar y lo ahumado de esta bellísima bellísima fragancia las damas aman esta fragancia cuando somos personas que somos seguras de nosotros mismos y nos aplicamos estas fragancias todas las personas nos van a voltear a ver y van a preguntar o nos van a decir guau qué buen aroma tienes tú o más interlumen es fenomenal y sobre todo muy bien posicionada para tener una longevidad y una estela de choque es fenomenal invierno otoño y de noche y sus notas que podemos decir de sus notas sus notas son sencillas sólo pues de una nota que yo no conocía bueno hasta hace como unos cuatro o cinco meses pero es el o popó tan o o poco naco es una nota si no estoy mal como balsámica o es un ingrediente que se percibe también en pocas fragancias pero es de lujo aparte de eso una fragancia que longevidad bueno podemos tener hasta 16 horas de longevidad con interlumen y en estela una estela pesada que si va a acentuar excelentemente bien en esta fragancia su precio 300 dólares es una fragancia bastante cara pero la realidad si ustedes quieren llamar la atención de una chica aplíquense esta fragancia y ya verán esta fragancia exquisita y fenomenal es una delicia de fragancia es una fragancia que se ha posicionado por muchos youtubers como una de las mejores de lo que es homage aunque hay muchas más pero lo madera y lo balsámico que posee esta fragancia la mezcla es sensacional y amigos cualquier consulta de estas seis bellísimas fragancias para traer mujeres escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego